La Rosa de tu Corazón La llama eterna del placer La fruta de la pasión Tu Venus yo puedo ser No pares Oh baby no pares Soy tu Venus, soy tu fuego, ya lo sabes Soy tu Venus, soy tu fuego, ya lo sabes Mis ojos al anochecer Te acechan en la oscuridad Seguro que después pides más No lo puedes parar No pares Oh baby no pares Soy tu Venus, soy tu fuego, ya lo sabes Soy tu Venus, soy tu fuego, ya lo sabes No pares No pares Oh baby no pares Soy tu Venus, soy tu fuego, ya lo sabes Soy tu Venus, soy tu fuego, ya lo sabes Mis ojos al anochecer Mis ojos al anochecer Te acechan en la oscuridad Seguro que después pides más No lo puedes parar No lo puedes parar No pares No pares Oh baby no pares Oh baby no pares Soy tu Venus, soy tu fuego, ya lo sabes Soy tu Venus, soy tu fuego, ya lo sabes Oh baby no pares 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 Gracias por ver el video.